Muy bien, Alexander, hagamos una actualización sobre el conflicto en Ucrania. Esta mañana hubo un ataque significativo de misiles rusos en toda Ucrania. Parece que ninguna parte de Ucrania quedó intacta por estos misiles. Este ataque ocurrió por la mañana, lo cual es inusual. Normalmente tales ataques ocurren tarde en la noche o muy temprano en la mañana, cuando todavía está oscuro. Muchos misiles impactaron en Ucrania, y parece que están apuntando a la infraestructura energética. Así es como parece en este momento. Sin embargo, no hemos recibido ninguna declaración oficial del Ministerio de Defensa ruso sobre los objetivos específicos. Hay algunos informes que sugieren que se atacaron aeródromos, e incluso algunos rumores de que se alcanzaron F-16, pero estos son solo rumores. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este ataque con misiles? Entonces, ¿es esto una represalia por Kursk, o crees que es solo parte del plan y estrategia militar rusa? Está claro que lograron impactar la infraestructura energética de Ucrania, ya que tenemos confirmación de apagones en toda Ucrania. Mi primera pregunta es, ¿crees que esto es una represalia por Kursk? Y mi segunda pregunta es, ¿podría ser este el comienzo de una ofensiva rusa? El ejército ucraniano advierte que el ejército bielorruso está muy cerca del ejército ucraniano. ¿Crees que esto podría ser parte de una ofensiva rusa? Bien, comencemos con algunas cosas. En primer lugar, creo que este es el mayor ataque con misiles que hemos visto en cualquier momento durante toda la guerra. No tenemos cifras exactas, pero mi impresión es que en términos de escala pura, esto no tiene precedentes. Es simplemente un ataque con misiles enorme. Se están utilizando varios tipos de misiles, incluidos misiles de crucero, misiles balísticos y misiles hipersónicos. Hay informes de aviones de combate MiG-31 despegando, lanzando misiles hipersónicos, regresando para ser reabastecidos con más y luego lanzando de nuevo. Así que este es un ataque masivo con misiles. Ese es el primer punto. La segunda cosa que quería mencionar es que el hecho de que se haga a plena luz del día tiene una razón específica. Es para mostrar a todos, incluidos los ucranianos, que estos misiles realmente están atravesando. Los ucranianos a menudo afirman que han derribado la mayoría de los misiles y que solo unos pocos misiles rusos han penetrado sus defensas. Esto suele ocurrir de noche cuando se producen los ataques con misiles. Esta vez, los rusos quieren demostrar al mundo y a los ucranianos que el sistema de defensa aérea ucraniano esencialmente se ha desmoronado y no puede detener que estos misiles alcancen sus objetivos. Solo quería hacer esos dos puntos primero. Para responder a tu pregunta, no, no creo que esto esté relacionado con Kursk. Creo que esto fue preparado con semanas y meses de anticipación. Hemos tenido una pausa en los ataques con misiles durante un par de semanas, lo cual es el patrón habitual. Los rusos acumulan su arsenal de misiles y luego lanzan un enorme ataque con misiles cuando están listos. Después de eso, continúan con ataques y vencimientos para apuntar a cualquier objetivo restante y abordar cualquier reparación que los ucranianos han señalado que monas siguientes. Este es el ciclo continuo. No creo que el Ministerio de Defensa ruso orqueste sus acciones basándose en eventos que los ucranianos intentan influir. El hecho de que anteayer fuera el día de la independencia de Ucrania o que los ucranianos hayan estado llevando a cabo una operación en Kursk no afecta en absoluto el calendario militar ruso. Para responder a su segunda pregunta, sí, creo que esto está sincronizado y conectado con acciones ofensivas rusas en toda Ucrania. Anteayer, Putin se reunió con altos funcionarios militares. Tuvo una reunión en un lugar no revelado con el jefe del Estado Mayor General, Valery Gerasimov, y el jefe de operaciones del Estado Mayor General, Alexander Rutskoy. Aparentemente, todos los demás altos funcionarios militares estuvieron involucrados. Putin habló con algunos de ellos a través de líneas seguras. Recibió un informe completo sobre todo lo que está sucediendo en todo el frente de batalla, no solo en Kursk. Creo que en los próximos días, semanas y meses, veremos la continuación de la ofensiva rusa en Ucrania. Esto ha estado en curso desde el pasado octubre, cuando la propia ofensiva de Ucrania comenzó a perder impulso. Creo que esta ofensiva ahora se intensificará significativamente. El ataque con misiles, que ha sido cuidadosamente preparado, está destinado a coincidir con esto. Hemos tenido muchas noticias en los últimos días sobre los avances militares rusos. La situación alrededor de la ciudad de Pokrovsk, un importante centro logístico, se informa que ahora es crítica para Ucrania. Hubo un largo artículo sobre esto en el London Times. No hay suficientes tropas ucranianas. Una ciudad importante llamada Novogrodivka aparentemente está a punto de caer. Otra llamada Selidovo en la misma área está a punto de ser asaltada por los rusos. Todo este centro logístico clave del ejército ucraniano está cayendo. Parece que la ciudad fortificada de Toretsk, más al este, también está en riesgo. Las líneas de suministro de Ucrania están siendo interrumpidas y se están desmoronando. Su sistema energético está fallando. Tengo la sensación de que los rusos ahora están maniobrando y este ataque con misiles es parte de su estrategia para una gran ofensiva final. Este ataque tiene como objetivo dar un golpe decisivo a Ucrania. La defensa aérea de Ucrania ha centrado en Kursk, dejando otras áreas expuestas, según entiendo. Kursk sí tiene sistemas de defensa aérea y están operando principalmente allí. Sin embargo, en el resto de Ucrania parece que no hay sistemas de defensa aérea. Kursk parece haber absorbido los recursos militares, incluidos los de defensa aérea, que le quedaban a Ucrania. ¿Es eso exacto? Sí, eso es correcto. Ucrania comenzó la guerra en 2022 con un fuerte sistema de defensa aérea que ha sido reducido constantemente por los rusos a lo largo del conflicto. En la primavera de este año, los rusos atacaron y destruyeron agresivamente los sistemas de defensa aérea ucranianos en toda Ucrania, incluyendo en Kiev y otras áreas. Hubo numerosos videos que mostraban la destrucción de sistemas clave de misiles de defensa aérea ucranianos, como los sistemas Patriot, los sistemas Iris-T, los sistemas S-300 de la era soviética y los sistemas Buk. Después de eso, hubo una pausa y mucha discusión sobre el reabastecimiento de Ucrania por parte de Occidente con más sistemas de defensa aérea. Sin embargo, estos no parecen haber sido entregados en cantidades significativas. Luego, Kiev lanzó su ofensiva en Kursk. Desplegó varios sistemas de defensa aérea cerca de la frontera rusa para apoyar la ofensiva de Kursk. Algunos de estos sistemas, incluido un sistema completo de misiles Patriot con tres lanzadores y un radar, fueron capturados por los rusos al descubierto y destruidos. Parece que los únicos sistemas de defensa aérea que quedan en un número significativo y con cierto grado de efectividad están concentrados alrededor de Kiev. Incluso allí, existen brechas. El resto de Ucrania está esencialmente expuesto. Esta es una de las razones por las que estos ataques con misiles ahora ocurren durante el día. Los rusos pueden demostrar que pueden lanzar misiles y atacar en cualquier lugar de Ucrania sin resistencia a sus acciones. Sí, parece que la incursión en Kursk ha acelerado el agotamiento de las defensas aéreas. Ucrania ahora está completamente expuesta a los ataques rusos, excepto por Kiev. Kursk parece ser el momento decisivo que llevará a la derrota definitiva de Ucrania. Todo se trata de este plan de Kursk. ultimate defeat. Absolutamente. Todo sobre este plan de Kursk. Sí, gracias. Este aventura into Kursk ha acelerado. Kursk ha acelerado lo que ya era un colapso en cámara lenta. Era inevitable, pero esto ha avanzado significativamente las cosas. Creo que la gente en Occidente subestima la medida en que esto ha sucedido. Ha habido avances rusos significativos a lo largo de los frentes de batalla, como discutimos en un programa reciente. Ahora la situación de defensa aérea se ha colapsado esencialmente en toda Ucrania y los rusos están aprovechando esto. Uno siente que ahora están pasando a una marcha más alta. Podríamos empezar a ver algunos eventos significativos desarrollarse en las próximas semanas. Para reiterar, Putin se reunió con todos los altos funcionarios militares ante ayer. Parecía mucho un consejo de guerra con los militares informándoles sobre sus planes. Se puede suponer que todo esto se hizo rápidamente en conjunto con el ataque con misiles que acabamos de presenciar como parte de la ofensiva que se avecina. Parece que Rusia está satisfecha con lo que está sucediendo en Kursk, tratándolo como otro frente. Ahora, hay cinco frentes en el conflicto en Ucrania. Están permitiendo que Ucrania luche en este frente adicional para poder concentrar sus números y recursos superiores en Donbass. Mientras tanto, Zelensky y su equipo están intensamente enfocados en Kursk, donde el ejército ucraniano está efectivamente atrapado dentro de Rusia. Zelensky está atrapado en una narrativa en la que tiene que seguir apoyando el frente de Kursk. Si se retirara, sería un gran y embarazoso desastre para él. Se ha encerrado completamente tanto desde una perspectiva de guerra de información como militar, incluyendo recursos y soldados. Este parece ser el peor plan que él, junto con el colectivo occidental y la OTAN, podría haber ideado. Bueno, esto es lo que sucede cuando permites que la información dicte tu política. En la gestión de medios y narrativas, pierdes de vista la situación sobre el terreno. Si el plan original había sido capturar la central nuclear de Kursk, lo cual creo firmemente, entonces es importante señalar que los rusos también han dejado claro que ellos también lo creen. Algunas personas dicen que no hay evidencia de esto, pero sí tenemos algunas pruebas. Parte de esa evidencia es lo que los rusos dicen y creen y afirman tener confirmación de ello. Si hubieran logrado capturar rápidamente la planta nuclear de Kursk y mantenerla durante un cierto periodo, habría marcado una diferencia. Es difícil saber cuál podría haber sido el efecto a largo plazo en la guerra. Es difícil saber que los rusos pudieran haber absorbido ese golpe, pero habría sido un evento dramático. Habría captado la atención del mundo y ciertamente creado problemas dentro de Rusia misma. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Como resultado, ahora están en una situación donde, como mencionaste, han concentrado todas sus fuerzas en esta área de colinas, bosques, arroyos y pequeños pueblos en la frontera. Esto ha creado un quinto frente para ellos mismos cuando todas sus líneas de frente ya están extremadamente sobreextendidas. Acaban de crear este problema. Debido a la narrativa mediática que construyeron alrededor de la operación de Kursk, afirmando que han cambiado las tornas contra los rusos, no pueden retirarse sin enfrentar una humillación completa. Y me parece que lo que están haciendo en su lugar, lo que Zelensky está tratando de hacer, porque este es su único plan real, es que no puede retirarse de Kursk. Tiene que redoblar, triplicar y cuadruplicar sus esfuerzos. Pero también está tratando de involucrar nuevamente a Occidente. Ahora está agitando para obtener asistencia en la realización de ataques con misiles en Rusia misma. Sabe que los rusos han establecido eso como una línea roja y quiere cruzarla. Afirma que la operación de Kursk demuestra que se pueden cruzar las líneas rojas rusas sin consecuencias, lo cual por cierto no es cierto. La operación de Kursk no cruzó ninguna línea roja que los propios rusos hayan establecido. Los ataques con misiles a Rusia implicarían la participación activa del ejército occidental en la preparación, guía y lanzamiento de los misiles. Eso cruzaría una línea roja rusa y los rusos han dicho que responderían. Pero eso es lo que Zelensky quiere hacer porque sabe que la única manera en que Ucrania puede superar esto es ampliando la guerra e involucrando directamente a Occidente. Ese es su plan, el único plan que tiene. Ha sido la estrategia principal que ha estado tratando de seguir desde el año pasado o incluso antes. Ahora lo está llevando a extremos y está presionando activamente a los gobiernos occidentales para que apoyen esto. Los británicos ya lo están apoyando en última instancia como siempre lo hacen. Uno tiene la sensación de que otros gobiernos como Alemania no están completamente a bordo y los Estados Unidos como siempre están dudando. Al final probablemente estarán de acuerdo porque eso es lo que tienden a hacer. Los rusos absorberán ese golpe. Hay informes en los Tallinnas de que si se lanzan ataques con misiles en el interior de Rusia no tendrán un efecto militar significativo. Los rusos se vengarán pero no de la manera que Zelensky quiere. No escalarán la guerra pero se vengarán en otras áreas como el Medio Oriente a su propia discreción. No creo que eso le vaya a ayudar. Cuando dirige una guerra basada en media información y propaganda ese es el riesgo que corres. Propaganda eso es el riesgo que corres. Bueno Rusia podría absorberlo pero es muy peligroso y muy peligroso. Rusia podría absorberlo pero es muy peligroso e impredecible. El Reino Unido definitivamente quiere que esto suceda sin duda. Están presionando para realizar ataques con misiles de largo alcance en Rusia. Hemos recibido informes de que Estados Unidos en realidad ha estado frenando esta iniciativa del Reino Unido de ataques con misiles de largo alcance en territorio ruso. Estados Unidos ha estado moderando el deseo del Reino Unido de iniciar una guerra total. ¿Qué es lo que podríamos estar viendo? Si esto sucede realmente no sabemos cuáles podrían ser los objetivos. Estás mencionando objetivos militares pero es eso realmente lo que Ucrania buscaría. Rusia es enorme un gran país. Una vez que Ucrania tenga estos misiles de largo alcance podrían apuntar a sitios militares como aeródromos pero tal vez ataquen otras partes de Rusia. Eso podría ser muy peligroso e impredecible. Podrías ver una fuerte respuesta de Rusia lo que podría llevar a una escalada por parte de Occidente o la OTAN. Eso es lo que Zelensky quiere en última instancia. necesita la escalada para provocar a Rusia hasta el punto en que la OTAN decida involucrarse en el conflicto. Es una estrategia muy peligrosa por parte de Zelensky y podría llevar a una guerra total. También es una estrategia peligrosa por parte del Reino Unido. No entiendo qué está pensando el Reino Unido al impulsar esto. Están efectivamente empujando hacia la posibilidad de una guerra total, una situación tipo Tercera Guerra Mundial. Sí, pero ellos no lo creen así. Este es el problema. Se colocan en una posición en la que creen que pueden hacer esto sin enfrentar consecuencias. El anterior gobierno conservador había comenzado a tener preocupaciones y dudas, pero ahora tenemos un nuevo gobierno con Starmer y Heaney, el nuevo secretario de Defensa. Creo que realmente no están al tanto. Están siendo presionados por los intransigentes en el estado permanente en Gran Bretaña. Creo que son muy inexpertos. No entienden muy bien los problemas y no hay restricciones fuertes sobre ellos. Piensan que al tomar posiciones muy duras y extremas, de alguna manera será favorable para ellos entre los aliados europeos de Gran Bretaña y en la comunidad liberal del norte de Londres, que es en última instancia su circunscripción clave. Tengan en cuenta que Starmer es un diputado del norte de Londres. No tuvo un desempeño particularmente bueno en su propia circunscripción en las elecciones, por lo que probablemente siente la necesidad de fortalecer su apoyo. Es probable que por eso lo estén haciendo. La situación en los Estados Unidos es diferente. Y aquí creo que vemos una diferencia con el Pentágono. El Pentágono básicamente está filtrando información diciendo que realmente no entienden lo que los ucranianos están haciendo en Kursk. Nunca han proporcionado una explicación clara. Por supuesto, eso no es del todo cierto. El objetivo original era capturar la planta de energía nuclear de Kursk, lo cual es claramente mi propia opinión. Pero ahora el Pentágono está diciendo que hay un plan u operación sin estrategia detrás, sin un objetivo estratégico que puedan identificar. Hemos estado diciendo eso en The Durant. Los oficiales ucranianos ahora dicen que están buscando algún tipo de justificación militar o política para sus acciones. Un momento se trata de crear una zona de amortiguamiento, al siguiente no. En un punto se trata de ganar territorio para intercambiarlo por otro territorio. Luego esa idea se abandona. También mencionan capturar prisioneros rusos para intercambiarlos por prisioneros ucranianos, pero los rusos están capturando muchos más ucranianos. La situación sigue cambiando y el Pentágono dice que esto realmente tiene mucho sentido. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuál es esta operación que se supone debemos apoyar? Más allá de eso, el Pentágono está haciendo un punto lógico. Los misiles de los que estamos hablando, los Storm Shadows y los Attack, no tienen el alcance para atacar objetivos en toda Rusia. Son misiles de alcance relativamente corto. Aunque no sean extremadamente de corto alcance, están destinados como armas de campo de batalla. No están diseñados para ataques profundos a miles de kilómetros dentro del territorio ruso. Además, no están en abundante suministro. De hecho, se dice que no ha habido mucho suministro de ellos. También está el hecho embarazoso de que los rusos están demostrando ser muy exitosos en derribar estos misiles, la mayoría de los Storm Shadows y Attack MS que han sido lanzados. Los rusos han logrado derribar estos misiles y hubo una breve admisión en político de que el ataque ha sido una decepción. Así que el Pentágono se está cuestionando para qué es todo esto al final. Estamos tomando riesgos enormes y cruzando líneas rojas rusas, pero nada de esto tiene sentido militar. Los aeródromos, donde se basa el 90% de la fuerza aérea rusa, están fuera del alcance de estos misiles. Los misiles no están resultando terriblemente efectivos y están en escasez. Además, los ucranianos han explicado cuál es la estrategia final. Los ucranianos no han explicado a nosotros qué es la estrategia finalmente. Ahora, esto viene de los militares, pero por supuesto hay otros, los políticos, la gente en el Congreso y varios intransigentes que anhelan la escalada. En última instancia, agitarán y presionarán para obtener permiso para lanzar los misiles, sabiendo que cruzan una línea roja rusa. Ese es su objetivo. Quieren cruzar la línea roja rusa, probablemente esperando que los rusos no respondan como esperan. Así que como la noche sigue al día, cuando quede claro que estos ataques con Storm Shadows no están logrando mucho, suponiendo que todavía quede una Ucrania, comenzarán a agitarse por aún más. Y, por supuesto, presionarán por los misiles Tomahawk de muy largo alcance. No hay manera de que Ucrania pueda operar misiles Tomahawk y atacar profundamente en Rusia por sí sola. Eso tendría que hacerse con la ayuda de los estados miros. Sin embargo, predigo que si las cosas continúan de la misma manera durante tres o cuatro meses, cuando los Storm Shadows y los ataques demuestren ser fracasos, comenzarán a decir, empecemos a enviar los Tomahawks y dárselos a los ucranianos. Esa es su manera de forzar a los rusos a negociar porque estas personas están comprometidas con la escalada. Son parte del proceso de escalada. Hay un artículo hoy de Andrew Mitchell, el portavoz de política exterior conservador en el Daily Telegraph en Gran Bretaña. Básicamente, está abogando por una escalada ilimitada. Habla sobre el apaciguamiento haciendo referencia a Chamberlain y Churchill y todos estos ejemplos históricos. Pero se puede ver que es un juego increíblemente peligroso el que están jugando estas personas. Los militares los oficiales uniformados en el Pentágono no gustan de estas ideas. Hemos hecho programas en The Duren con Theodore Postol y Lawrence Wilkerson. Ambos nos han dicho que hay una división dentro del Pentágono entre los militares, las personas uniformadas, uniformadas y los civiles. A las personas uniformadas no les gusta esto. Los civiles, los neoconservadores y otros en el Departamento de Estado, la comunidad de inteligencia y los think tanks quieren que suceda. Sí, solo un pensamiento final. Si das luz verde al uso de misiles de largo alcance en territorio ruso anterior a 2014 y dejas que Ucrania decida los objetivos o si ciertas fuerzas de la OTAN deciden los objetivos, siempre existe la preocupación de atacar áreas civiles. Eso podría suceder y sería extremadamente peligroso. Justificaría una respuesta muy fuerte de Rusia si algo así ocurriera. Es un juego tan peligroso que los neoconservadores y Zelensky están jugando o impulsando. Es muy impredecible y podría llevar a terribles consecuencias. Tenga en cuenta que los ucranianos han apuntado a centrales nucleares. Creo que el objetivo de la operación de Kursk y los rusos también lo creen era capturar la central nuclear de Kursk. Pero si no lo cree, considere el hecho de que los ucranianos han bombardeado la central nuclear de Saporosha. No solo nosotros en Tedurin decimos esto. Los medios estadounidenses lo han admitido. Ha habido artículos, creo que en el New York Times, que realmente afirman que los ucranianos bombardearon la central nuclear de Saporosha. Entonces, ¿vas a dar misiles de largo alcance a personas que están dispuestas a hacer eso? No parece una buena idea. ¿Vas a ayudarlos a hacer cosas como esa? Nuevamente, no parece una buena idea. Sin embargo, hay algunas personas en Occidente que están dispuestas a seguir ese camino. Pero, hay algunas personas en el occidente que están preparadas para ir a esa calle. ¿Recuerdas cuando el misil cayó en Polonia? Zelensky fue rápido en afirmar que era un misil ruso y pidió la activación del artículo 5, esencialmente impulsando hacia la Tercera Guerra Mundial y la participación de la OTAN. No parece tener ningún problema con esto, porque su poder depende de ello. No tiene inconveniente en escalar la situación hacia una gran guerra entre Rusia y el Occidente colectivo. No solo una guerra encubierta o por poder, sino Ms. Rethinktel Estaba escuchando su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2022. Hablaba de manera directa sobre las armas nucleares y Ucrania entregándolas. Los rusos lo percibieron como que Ucrania quería adquirir armas nucleares, y se puede entender por qué. Zelensky hizo un discurso increíble, no fue tan explícito como afirman los rusos, pero se acercó mucho. Todos los líderes occidentales presentes aplaudían y aclamaban, y ninguno Air Force espera esto o está yendo demasiado líquores. No deberías hablar de esta manera. Ha sido bastante abierto sobre sus intenciones básicamente desde incluso antes de que comenzara el conflicto. Quiere ampliar la guerra porque a medida que los rusos se acercan, esa es su única salida. Él y el movimiento Maidan, que lidera, pueden llevar a cabo su programa en Ucrania. Esto ha resultado ahora en la prohibición de la iglesia ortodoxa rusa en Ucrania, que es la iglesia ortodoxa canónica allí. Como algunos comentaristas russos han señalado, ni siquiera ni siquiera o senesor de Ucrania. Para que puedan acarir esta llamada iglesia C de Mike Pompeo de Ucrania. Jeffrey Pyatt, C. Sí, Pyatt, que desafortunadamente muchas de las iglesias ortodoxas en el occidente colectivo han reconocido. Otras no lo han hecho. Pero bueno, ese es un tema para otro momento. Terminaremos este video aquí. Visita theduran.locals.com Estamos en Rumble, Odyssey, Bitchu, Telegram, Rockfin y TwitterX. También, echa un vistazo a la tienda de Duran y adquiere algo de mercancía, como las camisetas que llevamos hoy. Encontrarás un enlace a la tienda Duran en la caja de descripción abajo. Cuídate. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Gracias.